Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3 Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 Vamos a leer los primeros 7 versículos Dice el apóstol Pablo Palabra fiel Si alguno anhela obispado, buena obra desea Pero es necesario que el obispo sea irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador Apto para enseñar No dado al vino, no pendenciero No codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible, no avaro Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad Pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo La semana pasada nosotros iniciamos el estudio De esta nueva sección de la primera carta de Pablo a Timoteo Donde nosotros encontramos instrucciones muy precisas En lo tocante a la elección de los líderes que deben guiar y gobernar la iglesia del Señor Recuerden que en Éfeso había problemas con algunos líderes de la congregación Y por ello era necesario que el apóstol Pablo diera algunas directrices al respecto ¿Y qué es lo que nos dice Pablo aquí? Es encomiable que alguna persona aspire al ministerio Pero ese deseo no es suficiente Es un deseo noble Es un deseo excelente Pero ese deseo no es suficiente para colocar a una persona en esa posición La labor de los pastores en la iglesia Reviste de una importancia tal Que sólo deben ser puestos allí Llamados por la iglesia Los hombres cualificados y llamados por Dios para ejercer esa labor Es necesario, dice Pablo, que esa persona muestre irreprensibilidad En cuatro áreas básicas En primer lugar, dice Pablo, que debe ser irreprensible en su carácter personal Debe ser marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, etc. En segundo lugar, dice Pablo, que debe ser irreprensible En cuanto a su capacidad administrativa En lo que a lo doméstico se refiere Versículos 4 y 5 Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión, etc. En tercer lugar, dice Pablo, que debe ser irreprensible en su madurez cristiana No debe ser un neófito No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo Y por último, dice Pablo, que debe ser irreprensible en su testimonio para con la gente del mundo Dice que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo Toda persona llamada por Dios a este ministerio Siente un anhelo por promover la gloria de Dios Siente un anhelo por el bienestar espiritual de la congregación Por eso decíamos la semana pasada que el apóstol aquí no alaba la aspiración por el puesto pastoral Pablo alaba la aspiración por el servicio pastoral Dice él, el que anhela, obispado, buena obra, buen trabajo desea Recuerden hermanos que la aspiración por el oficio corrompe El deseo por el servicio santifica No debemos aspirar al cargo del pastor Pero si debemos anhelar el servicio que el pastor hace para promover la gloria de Dios Y el bienestar de los hermanos dentro de una congregación cristiana Así que ya hemos visto en primer lugar La importancia del oficio pastoral la semana pasada También vimos el anhelo que siente todo hombre llamado al ministerio Ahora vamos a ver en tercer lugar La descripción del oficio pastoral La descripción del oficio pastoral Es el tercer punto en esta miniserie que iniciamos Dice el apóstol Pablo, palabra fiel Si alguno anhela, obispado, buena obra desea Y es necesario aquí que nosotros aclaremos un momento A qué se refiere el apóstol Pablo Cuando habla de anhelar, obispado Porque la palabra obispo en nuestra cultura La cultura tiene una connotación que no es la del Nuevo Testamento Nosotros vemos a un obispo como un individuo Que está encargado de una diócesis Y que es una diócesis, un grupo de iglesias en una región Es decir que en la mentalidad moderna Un obispo es un individuo que tiene más autoridad que los sacerdotes Y que tiene una supervisión de varias iglesias al mismo tiempo Sin embargo cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento Nos damos cuenta que un obispo era simplemente el pastor Anciano o encargado de una congregación Por eso nosotros vemos que en el Nuevo Testamento La palabra pastor, obispo y anciano se usa en una forma sinónima Se intercambian esos términos Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 El libro de los Hechos, en el capítulo 20 El apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos que pastoreaban la iglesia de Éfeso En el versículo 17 de este capítulo dice Enviando pues desde Mileto a Éfeso Hizo llamar, ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? A los ancianos de la iglesia, versículo 28 Por tanto mirad por vosotros mismos Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Para apacentar o pastorear la iglesia del Señor La cual él ganó por su propia sangre Dice el Señor aquí, a través del apóstol Pablo Que los ancianos habían sido llamados a ser obispos Para pastorear la iglesia Porque son términos intercambiables En Tito, capítulo 1 En Tito, capítulo 1, versículo 5 Es un pasaje paralelo a 1 Timoteo, capítulo 3 El apóstol Pablo recuerda a Tito Un encargado apostólico Cuál era la labor que él iba a hacer en la isla de Creta Versículo 5 del capítulo 1 Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé Pero dice Pablo a Tito Que ese anciano debe tener ciertas características Versículo 7 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible No dice que el anciano, dice que el obispo ¿Por qué? Porque un anciano es un obispo Es exactamente lo mismo Yo te puse allí para que establecieses ancianos Pero recuerda que esos obispos Lo mismo deben ser irreprensibles Primera de Pedro, capítulo 5 Primera carta de Pedro A los expatriados en la dispersión Capítulo 5, versículos 1 al 2 Dice Pedro Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada ¿Qué le dice Pedro a estos ancianos? Pastoread Es la palabra griega pastor Que aparece allí Pastoread la rey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella Y esa palabra cuidando de ella Es muy interesante Porque es una sola palabra griega Episcopontes De donde viene la palabra epíscopo Esa palabra no podría traducirse Al español literalmente Pero es como si Pedro dijera Obispen la iglesia Porque ustedes son los obispos de ella Ustedes los ancianos Son los que deben pastorear Son los que deben fungir Como obispos en la congregación Hermanos En el Nuevo Testamento Solo hay dos oficios En la iglesia El oficio de pastor El oficio de diácono En la iglesia solo hay Pastores y diáconos No existe nadie por encima del pastor No hay un obispo Que gobierna diferentes iglesias Al mismo tiempo Cada iglesia del Nuevo Testamento Es independiente Aunque hay una colaboración De hermanos Pero son independientes La una de la otra Por ejemplo En los Minas Hay una iglesia Que salió de esta congregación Está pastoreada Por el hermano Ángel Castillo El hermano Luis Sena Dos pastores Nuestra iglesia No tiene injerencia En aquella iglesia Somos hermanos en Cristo Hay una íntima colaboración Hay una íntima colaboración Pero cada iglesia Es independiente Aquí no hay obispos Que gobiernan la iglesia De los Minas No Aquí nadie es obispo En ese sentido Somos obispos De esta iglesia Pastores Ancianos Es exactamente lo mismo Por eso noten en manos Que en 1 Timoteo Capítulo 3 En los versículos 1 al 7 Se nos dan las cualificaciones Del obispo En los versículos 8 al 12 Las cualificaciones del diácono Sin embargo Ya no se nos dan Las cualificaciones del obispo Ni del pastor Porque están incluidas En 1 Timoteo 3 Cuando se habla de los obispos A pesar de que más adelante En la misma carta a Timoteo El apóstol Pablo Menciona a los ancianos En el capítulo 5 Versículo 17 Dice Los ancianos que gobiernan bien Sean tenidos por dignos De doble honor Y más adelante En el versículo 19 Dice No admitas acusación Contra un anciano A no ser en boca De dos o tres testigos Sin embargo No se nos dan Las cualificaciones del anciano ¿Por qué? Porque ya se dieron Las del obispo Y son exactamente lo mismo Cuando Pablo escribe Su carta a los filipenses Dice Pablo Apóstol de Jesucristo A los hermanos En Cristo Jesús Que están en Filipos Con sus obispos Y diáconos Ya Eso es todo Ahí están todos los líderes Que una iglesia puede tener Sus obispos Y sus diáconos No hay más oficios Para la iglesia del Señor De paso Es interesante notar Hermanos Que en el Nuevo Testamento Las iglesias Eran gobernadas Por una pluralidad De pastores Por una pluralidad De obispos O una pluralidad De ancianos Como ustedes quieran tenerlo Por ejemplo En el libro de los hechos En el capítulo 11 Versículo 30 Si no se nos dice Que La iglesia de Antioquía Hice una recolecta Para enviarla A los hermanos Pobres que habían en Judea Y dice Que la enviaron Por mano de Bernabé Y Pablo A los ancianos En plural De la iglesia Del Señor Los ancianos En Hechos capítulo 14 Versículo 23 Se nos dice Que el apóstol Pablo Y Bernabé Recorrieron Las ciudades En las que ellos Habían levantado iglesias Y constituyeron Ancianos En cada iglesia Noten hermanos Ellos constituyeron Ancianos En plural En cada iglesia En singular Cada iglesia Era gobernada Por un grupo De pastores En 1 Timoteo 5 17 El texto que ya mencionamos Los ancianos Que gobiernan bien Sean tenidos Por dignos De doble honor Los ancianos El texto de Filipenses Que mencionamos Pablo A los hermanos De Filipos Con sus obispos Y diáconos En plural En Tito capítulo 1 Versículo 5 Dice Por esta causa Te deje en Creta Para que establecieses Que Ancianos En cada ciudad En Hebreos Capítulo 13 Versículo 7 Dice Acordaos De nuestros Pastores En Hebreos Capítulo 13 Versículo 17 Dice Obedeced A vuestros Pastores En Hebreos 13 24 Dice Saludad A todos Vuestros Pastores Las iglesias En el Nuevo Testamento Eran gobernadas Por una pluralidad Pastoral Es como dice Richard Baxter En su famoso libro El Pastor Reformado Un libro que según Algunos Es el libro Que mano humana Y escrito Que se acerca A un escrito Inspirado Del Nuevo Testamento No estamos diciendo Que ese libro Fue inspirado Lo que estamos diciendo Que ese libro Es muy importante Para un pastor Y dice Richard Baxter Ahí Cuando se va a hablar Del trabajo De un pastor Hay dos presuposiciones Básicas Que deben ser Tomadas en cuenta Primero Cada rebaño Tiene su pastor Y cada pastor Su rebaño Él dice eso Porque hay pastores Que les fascina Ser pastores De muchísimas iglesias Al mismo tiempo Ellos tienen una iglesia Pero viven predicando En otras Les fascina Que lo inviten A otros lugares No Dios nos pedirá Cuenta de esta congregación Hasta que Dios Me mande a otro O mande a otro De los pastores A otra iglesia Pero mientras tanto Dios me va a pedir Cuenta de esta iglesia No de una iglesia Que está en China En Japón O en Estados Unidos Uno puede aceptar Una que otra invitación Pero los pastores De la iglesia Deben ser responsables De su iglesia Como cada hermano De la iglesia Debe tener su pastor No es correcto Que un hermano aquí Si sabe que los pastores De la iglesia Le van a decir un consejo Que él no quiere oír Se va a oír El consejo de otro pastor No Cada iglesia Tiene su pastor Cada pastor su iglesia Y la segunda presuposición De Richard Baxter es Se supone Que el tamaño De la iglesia Sea Accesible Al pastor ¿Qué significa eso? Que si esta iglesia Ya con el tamaño Que tiene Tuviera un solo pastor Yo le aseguro Que no podría pastorearla ¿Cómo ese pastor Puede ocuparse De la vida De los hermanos De la iglesia? ¿Cómo ese pastor Puede dar una consejería Adecuada? De hecho En esta iglesia Los pastores que dan Y lo hemos dicho Muchísimas veces Los pastores que ya están No dan abasto Para poder pastorear La iglesia En una forma adecuada Y nosotros Estamos conscientes De ello Que hay cosas Que se nos escapan Porque la iglesia Es grande Y necesitamos Que Dios Levante más hombres Que se ocupen De la labor Ahora No solamente eso Es importante Que sea una pluralidad De pastores Para que la iglesia Sea pastoreada En una forma correcta Y no de acuerdo A la mentalidad De un hombre Dice John MacArthur Acerca de esto Mucho se puede decir Acerca de los beneficios De un liderato Constituido por una pluralidad De hombres piadosos Su combinado consejo Y sabiduría Contribuyen a asegurar Que las decisiones Que se toman No son para la autosatisfacción O el autoservicio De una persona individual De hecho El liderato De un solo hombre Es característico De las sectas No de la iglesia Noten hermanos Que todas las sectas Siempre tienen un líder Al que ellos miran Como el líder máximo Todas las sectas Eso no es característico De la iglesia del Señor Y dice John Murray En un tono similar a este La pluralidad De pastores Es una salvaguarda Contra la arrogancia Y la tiranía Hacia lo cual El hombre Tiene su inclinación Más característica Todo hombre Tiende a la arrogancia Eso es el ego natural Todo hombre Tiende a la tiranía Pero cuando hay Un consejo de pastores Eso salvaguarda La iglesia del Señor Ahora hermanos ¿Cuál es la función De estos hombres? De estos pastores Obispos Ancianos En la iglesia La función De los pastores Es la de Supervisar La grey De Dios De acuerdo a la voluntad Revelada Por Dios En su palabra Esa es toda La labor De los pastores Supervisar La grey De Dios Hermanos No todo el mundo Sabe manejar La autoridad El nuevo testamento Advierte claramente A los pastores Que tengan mucho cuidado De tomar Atribuciones Sobre la grey Que no le corresponden Cuando el apóstol Pedro Escribió su carta En 1 Pedro 5 Hablando a los ancianos Dice Pastoread la grey De Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia Deshonesta Sino con ánimo pronto No como teniendo Señorío Sobre los que están A vuestro cuidado Sino siendo ejemplos De la grey Y si Pedro advierte A los pastores Que tengan cuidado De ejercer señorío Sobre la iglesia Es porque Él sabía Que eso podía pasar En la iglesia del Señor Por eso cuando el apóstol Juan Escribe su segunda carta Él advierte Con respecto A un hombre En la iglesia Que se había tomado Atribuciones Que no le correspondían En 3 de Juan Versículo 9 y 10 Dice Yo he escrito A la iglesia Pero Diótrefe Al cual le gusta Tener el primer lugar Entre ellos No nos recibe Por esta causa Si yo fuere Recordaré las obras Que hace parloteando Con palabras malignas Contra nosotros Y no contento Con estas cosas No recibe a los hermanos Y a los que quieren Recibirlos Se los prohíbe Y los expulsa De la iglesia Hermanos Diótrefe Era un pastor En esa iglesia Y como sabemos Que él era un pastor Porque se estaba tomando La atribución De expulsar hermanos De la iglesia Y dice el apóstol Juan Ese hombre Se ha tomado Atribuciones Que no le corresponden Ese hombre Está gobernando La conciencia De los hermanos De tal manera Que él hasta Le prohíbe Con quien se puede Y no se pueden juntar Hermanos El único señor De la iglesia Su única cabeza Es nuestro señor Jesucristo La única cabeza De la iglesia Solo él Tiene el derecho De imponer Su voluntad Sobre la iglesia Eso no quiere decir Que los pastores Son innecesarios Ya nosotros Hemos visto La importancia Que este ministerio Posee En el desarrollo espiritual De una congregación De hecho Ha sido La cabeza De la iglesia El que ha constituido Que hayan pastores En la congregación En Efesios capítulo 4 Versículo 11 Dice Él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros Pastores Maestros ¿Quién es Él mismo? Nuestro señor Jesucristo El oficio pastoral Fue ideado Por la cabeza De la iglesia Por eso Un hermano Que no se someta Al oficio pastoral No se está sometiendo A Jesucristo Hay hermanos Que les fascina decir Yo no sigo Hombres No hermano Todo el mundo Sigue hombres Porque esos hombres Fueron puestos por Dios Ahora esos hombres Puestos por Dios Tienen que tener Mucho cuidado Como ejerce su autoridad Hermanos Es importante Que comprendamos Que la función De estos hombres Es velar Porque la voluntad De Cristo Sea cumplida Y no la de imponer Su propia voluntad Es cierto Que en ocasiones Los pastores Tendrán que usar Toda esa autoridad Delegada por el señor Para amonestar Severamente A un hermano Aún hasta Para aplicar Una disciplina Correctiva Sobre un hermano Y en casos extremos Hasta expulsar A ese hermano De la congregación De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 18 Pero aún en ese caso Los pastores De la iglesia Deben estar seguros De que esa rebeldía Del hermano Es un choque real Contra la voluntad De Cristo Revelada En su palabra Y no una simple De diferencia De diferencia De opinión De opinión con nosotros Yo no puedo Expulsar De la iglesia A un hermano Que tenga una opinión Distinta a la mía No me refiero A cosas doctrinales Me refiero A un consejo Que yo pueda darle A un hermano De la iglesia Si no está claramente Establecido En la palabra De Dios Yo tengo que decirle Hermano Es un consejo Que te estoy dando No una orden Porque la Biblia No me da derecho En ese aspecto Que me estás preguntando A decir así Dice Jehová Y si Jehová No lo dice Yo no tengo derecho A decirlo Esa es la labor De un pastor En la iglesia Hay pastores Que por el simple hecho De que un hermano Piensa en forma Diferente a él Ellos lo ven eso Como una amenaza A ese miembro Y de una forma Muy sabia O astuta Manipulando a los hermanos Logran inclusive Aislar a ese hermano De la congregación Hacen sentir A los que se juntan Con ese hermano Que están en pecado Simplemente porque Ese hermano En algo gris Donde la Biblia No habla claramente Ese hermano No opina exactamente Lo mismo que él Eso es Enseñorearse De la iglesia del Señor Dice Eires En su libro Los ancianos De la iglesia Lo siguiente Un anciano O pastor No debe ser Terco Obstinado Arrogante O despótico Y como podemos nosotros Reconocer esta clase De personas Y dice él Observen a ese hombre El cual Cuando ha fijado Su mente En un asunto Difícil y complejo Toma la actitud De que cualquiera Que cuestione Su conclusión Está cuestionando A Dios mismo Ese es un hombre Arrogante Y sigue diciendo Eires De algún modo Las personas Que pertenecen A este grupo Parecen tener Una línea directa Con el cielo Que el resto De la humanidad Ha perdido Él tiene una línea Directa con Dios Él sabe todo Lo que Dios Piensa con respecto A todo Y cuando él dice Pues así El que lo contradice Este hombre Lo hace sentir Que está contradiciendo A Dios mismo No, él te está Contradiciendo a ti No a Dios Hay que tener Mucho cuidado Observemos nuestro texto Con detenimiento Pablo dice aquí Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado La palabra Obispo Es la traducción De la palabra griega Episcopo Y esta palabra Como bien escribe Alguien Denota la actividad De observar O poner atención A una persona O cosa Por ejemplo En la Septuaginta Que es la versión griega Del Antiguo Testamento Esta palabra Episcopos Se traduce En una serie De palabras hebreas Que significan Tener cuidado Investigar Visitar Por ejemplo Ustedes recuerdan hermanos Cuando Saúl Estaba peleando Con los filisteos Y dice la escritura Que él notó Que alguien faltaba En el campamento Y dice Pasad revista Y ve Quien falta En el campamento Y se dieron cuenta Que era Jonathan Ese pasad revista Y ve Quien falta En la Septuaginta Se tradujo Con la palabra Episcopos Es decir Investiguen En el campamento Quien falta allí Y en jueces Capítulo 15 Versículo 1 Se nos dice Que Sansón Fue a visitar A su esposa La palabra visitar En la Septuaginta También es Episcopos Visitar Observar Mirar Que está pasando Investigar Esa es la idea Que está detrás De esta palabra En otras palabras La palabra Episcopos Significa un supervisor Eso es la idea Un supervisor Y no es lo mismo Un supervisor Que un amo ¿Verdad que no? La tarea del amo Es ordenar Lo que se debe hacer Él impone su voluntad El supervisor Simplemente se encarga De velar Porque las órdenes Del amo Sean cumplidas El amo de la iglesia Es Jesucristo Los pastores Son sus supervisores Y yo no estoy Minando aquí En ningún sentido La autoridad Que la Biblia confiere A los pastores Ustedes saben que no Lo que estamos diciendo es Que esa autoridad Es delegada Es conferida Para ser ejercida En el marco De la voluntad Revelada Del verdadero dueño Y señor de la iglesia Que es Jesucristo Yo veo un balance Perfecto de esto En Primera Tesalónica 5.12 Dice El apóstol A los hermanos Hermanos de la iglesia Miren bien A estos Que os gobiernan En el Señor Fíjense que interesante Ellos Os gobiernan Pero en el Señor ¿En qué sentido? Bueno En primer lugar Porque fue el Señor Que los puso allí A gobernar La iglesia Los pastores Pero en segundo lugar Porque ellos No os gobiernan De acuerdo A sus propios pensamientos Ellos no imponen En la iglesia A su voluntad Ellos no siempre Están pensando En cosas Y decir Ustedes tienen que hacer Las cosas así Porque nosotros decimos Que es así Ellos estudian la escritura Y tratan de que la iglesia Ande a la luz De la escritura Por eso Los pastores Os gobiernan En el Señor En el Señor Por eso Que nos dice Pablo Aquí En el versículo 4 y 5 Que los pastores Cuidan la iglesia Vean conmigo Los versículos 3, 4 y 5 De 1 Timoteo 3 Que gobierne bien su casa Es una característica Del pastor Que tenga a sus hijos En su gestión Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia casa Como cuidará De la iglesia Del Señor Esa es la labor De los pastores Cuidar La iglesia del Señor Y esa palabra cuidar Es la misma Que aparece en la parábola Del buen samaritano Recuerden que el samaritano Vio a este pobre hombre herido Y se lo entregó Al mesonero Y le dijo Cuídalo Y yo te pagaré Todo lo que él consuma Que es cuidar Ser sensible A las necesidades De un hermano Y responder Por esas necesidades Esa es la labor De los pastores En la iglesia Hubo un momento En la vida De los discípulos Que le salió A relucir Esa tendencia Natural Que tenemos nosotros A abusar De la autoridad Que se nos confiere En Lucas capítulo 22 Los discípulos Estaban peleando Quien de ellos Iba a ser el primero En el reino De los cielos Lucas capítulo 22 Versículo 24 Hubo también entre ellos Una disputa Discusión Sobre quien de ellos Sería el mayor Pero él Cristo Les dijo Los reyes De las naciones Se enseñorean De ellas Y los que están Sobre ellas Y los que sobre ellas Tienen autoridad Son llamados Bienhechores Benefactores Y padres De la patria nueva Más ¿Qué dice el Señor? No Así Vosotros Si no sea El mayor Entre vosotros Como el más joven Y el que dirige Como el que sirve ¿Qué está diciendo Cristo A sus apóstoles Que iban a ser La máxima autoridad Terrenal Sobre la iglesia? Un ministerio Que nunca se ha vuelto A repetir El ministerio apostólico Ellos fueron los que Recibieron la revelación De Cristo Con respecto a su iglesia Y aún a esos hombres Que iban a tener Una autoridad Que momentáneamente Iba a ser mayor Que la de los mismos Pastores ¿Qué dice Cristo A esta gente? En la iglesia Del Señor El que posee Autoridad Debe desempeñarla Sirviendo a los demás No haciendo que los demás No sirvan a él Él desempeña Su autoridad Como siervo Sirviendo a los demás Por eso en la iglesia A los corintios Que les fascinaba Agruparse en líderes Y decir Yo sigo a Pablo Yo sigo a Apolo Yo sigo a Pedro El apóstol Padro dice Hermanos ¿Y quiénes son Pablo? ¿Y quién es Pedro? ¿Y quién es Apolo? Y en el capítulo 4 Versículo 1 Pablo tiene que decirle A los hermanos de Corinto Téngannos los hombres Es por servidores de Cristo Y administradores De los misterios de Dios ¿Qué son los líderes De una iglesia? Servidores de Cristo ¿Y qué significa ahí La palabra servidor? Es una palabra conocida Por ustedes La palabra llega Juperete Y el Juperete Señalaba en un barco El esclavo De más baja condición El esclavo Que remaba En condiciones infrahumanas Dice Pablo Esos son los pastores Juperetes Ellos están en la peor condición Sirviendo a la iglesia Del Señor Entonces hermanos No se agrupen en líderes Porque ¿Quiénes somos nosotros? Servidores de Cristo ¿Y cuál es nuestra función? Administrar Los misterios de Dios Somos administradores De lo que dice aquí De lo que dice la palabra de Dios Es para eso que estamos aquí Cuando un hermano va A un pastor A pedir consejería ¿Qué es lo que debe hacer Ese pastor? Decirle a este hermano Bueno, fíjate hermano Yo opino No es que yo no opino Es que mi opinión No vale un centavo Yo tengo que decirles Hermano, hermano Mira lo que dice la escritura Mira lo que dice La palabra de Dios Esto es la voluntad Del Señor De la iglesia Para tu vida Así dice Jehová Como dice la palabra de Dios Esa es la función Del pastor Por eso el pastor Está también Bajo autoridad En primer lugar Está bajo la autoridad De Cristo En segundo lugar Está bajo la autoridad De los otros pastores Ese es el peligro De un solo pastor En una iglesia Él no tiene Que lo gobierne a él Pero en una iglesia Donde hay pluralidad De pastores Él está sometido A los demás pastores Yo soy un pastor De la iglesia Pero también soy una oveja Y soy susceptible A que los pastores A que los pastores De mi iglesia A las que ustedes Son miembros también Y participan Me llamen la atención Por eso dice alguien Muy sabiamente Que el que no sabe Estar bajo autoridad No puede ser autoridad No puede ser autoridad Hermanos Es increíble Y contradictorio Que una persona Acepte el título De ministro Y lo use Para enseñorearse De los demás ¿Qué significa La palabra ministro? Bueno En el imperio romano Se usaba la palabra ministro Como oposición A la palabra magistrado Un magistrado Era el que estaba encargado De velar Porque la ley Se cumpliera Era el individuo Que aplicaba O administraba La justicia En Roma Por eso se llamaba Magistrado Porque él tenía Un magis ¿Y qué es un magis? Que él está por encima De los demás Esos magistrados Tenían siervos Que eran los Ministros ¿Y por qué se llamaban Ministros? Porque tenían un minus Ellos eran menos Que los magistrados Entonces ¿Qué es un ministro? Un criado Hoy se habla De el primer ministro Cuando usted ve La palabra primer ministro Es que él es el más criado De todos los criados ¿Qué somos los ministros? Criados de la iglesia Somos siervos de la iglesia Porque a los pastores Les fascina decir Yo soy siervo Pero del Señor No hermano Tú eres siervo De la iglesia Porque el apóstol Pablo Dice claramente En 2 Corintios Capítulo 4 Versículo 5 Dice No predicamos Otra cosa Que a Cristo crucificado Y a nosotros Como vuestros siervos No dice A nosotros Como siervos del Señor No No como vuestros siervos Los pastores Son criados Son ministros Son siervos De la iglesia del Señor Esa es la posición Que Dios Les ha conferido Esa misma y no otra Le quita eso Dignidad al ministerio Por supuesto que no Se la añade ¿Saben por qué? Porque en el reino de Dios La grandeza se mide Con la vara del servicio Juan capítulo 13 Juan capítulo 13 Versículos 12 al 17 Ustedes conocen muy bien Esta historia El Señor Jesucristo Se reúne con los doce discípulos En el aposento alto Era la costumbre Que los criados De más baja condición Lavaran los pies De los invitados A la cena Pero resulta que En el aposento alto No habían criados Estaba el Señor Jesucristo Y sus doce orgullosos apóstoles Ahí estaba Como dice Hendrickson La jarra con el agua Estaba el manto La toalla Acusando silenciosamente A los apóstoles Y ninguno se paraba A lavar los pies del otro ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Dice Bueno, como aquí Todo el mundo es demasiado grande Él se levantó Él Se quitó su manto Se ceñó la toalla Y comenzó él A lavar los pies De los discípulos Y le dice Cristo Versículo 12 Así que después Que le estuvo lavado Los pies Tomó su manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros también Debéis lavaros los pies Los unos a los otros Porque ejemplo Os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también hagáis De cierto De cierto Os digo El siervo No es mayor Que su Señor Ni el enviado Es mayor Que el que le envió Si sabéis estas cosas Bienaventurados seréis Si las hicierais El Señor dice Yo les he dado ejemplo A ustedes Para que ustedes Hagan exactamente lo mismo Yo soy el Señor Y he tomado la posición Del más bajo De los siervos ¿Qué le queda a ustedes? ¿Qué le queda a ustedes? Muchas personas Aspiran al ministerio Ellos sueñan Con verse parados En el púlpito Ellos ven La labor del pastor Cuando lo ven ahí Predicando Cada domingo Ellos añoran Algún día Verse allí Y que pongan Su nombre En el boletín De la iglesia Domingo en la mañana Fulano de tal El tema que va a traer La disertación Es tal cosa Del texto tal Pero hermanos Entiendan una cosa Esa no es La única labor Del pastor Ese no es Su único deber El deber de los pastores Es involucrarse Con las ovejas El deber de los pastores Es alentarlas Amonestarlas Consolarlas Disciplinarlas Y eso requiere De tiempo Y de cercanía Con el rebaño Eso requiere tiempo Mezclarse con las ovejas Como me decía Un hermano El hermano Tony Segar Que algunos de ustedes conocen Refiriéndose a ciertos pastores Me decía ¿Sabes lo que me gusta a mi De esos pastores? Que ellos son buenos En teología Ellos son buenos En Biblia Pero huelen a ovejas Ellos no están allá Incumbrados En un pedestal Y los hermanos De la iglesia Lo ven como unos Superhombres No, ellos son hombres De carne y hueso Igual que los hermanos Y ellos huelen a rebaño Porque se meten Entre ellos Esa es La labor Del pastor En Hechos Capítulo 20 El apóstol Pablo Dice claramente A los hermanos De Éfeso Yo no he rehuido Anunciaros Públicamente Y por las casas El consejo De Dios Recordate hermano Dice Pablo En Hechos 20 31 Que por tres años Y medio No he cesado De amonestar Con lágrimas ¿A quiénes? A cada uno A cada uno Individualmente En primera Tesalónica Capítulo 5 El apóstol Pablo Hablando de su ministerio En Tesalónica Defendiéndose De la acusación Que los judaizantes Estaban haciendo Contra él Dice en el capítulo 2 Versículo 11 Y 12 Primera Tesalónica 2 11 Y 12 Así como también Sabéis De qué modo Como el Padre A sus hijos Exhortábamos Y consolábamos A cada Uno De vosotros Y os encargábamos Que anduvieseis Como es digno de Dios Que os llamó A su reino Y gloria Pablo dice Yo no rehúe En ningún momento Predicar a la iglesia Completa Eso está bien Eso es una parte Importantísima De la labor Del pastor Los pastores Deben fajarse Estudiar Cuando ellos Se paran en la iglesia Deben dar un sermón Estudiado Ellos deben meterse En las profundidades De la escritura Y dar una buena Alimentación Al rebaño De Dios Por eso los pastores No pueden andar El día entero Dando vueltas Por ahí Tomando cafecito En la casa De hermano Fulano Otro café En la casa De hermano Fulano No Porque no tendría Tiempo de estudiar El pastor Tiene que bajarse En su oficina Estudiar Y en una ocasión Hablando de De otro pastor Dice ¿Sabes? Este pastor Le fascina Ir de cacería Y si yo fuera Un venado Ya yo sé Cuál es el sitio Donde yo me escondería Para que este pastor No pudiera matarme En su oficina Porque él nunca está ahí Nunca está ahí No, el pastor Tiene que trabajar En su oficina Y para que estudiar La escritura Pero ese no es Su única labor Esa no es Su única labor Él tiene que estar Con los hermanos De la iglesia En Ezequiel 34 Hay uno de los pasajes Que yo creo que Es uno de los más duros Que hay en toda la escritura Con respecto A los pastores Que no se ocupan Del rebaño Ezequiel capítulo 34 Los versículos 1 Al 6 Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre Profetiza Contra los pastores De Israel Profetiza Y día A los pastores Así ha dicho Jehová El Señor Hay de los pastores De Israel Que se apacientan A sí mismos No apacientan Los pastores A los rebaños Comeis la grosura Y os vestís De la lana La engordada Degoyáis Mas no apacentáis A las ovejas No fortalecisteis Las débiles Ni curasteis La enferma No vendasteis La perniquebrada Ni volvisteis Al redir la descarriada Ni buscasteis La perdida Sino que os habéis Enseñoreado de ellas Con dureza Y con violencia Y andan errantes Por falta de pastor Y son presa De todas las fieras Del campo Y se han dispersado Anduvieron perdidas Mis ovejas Por todos los montes Y en todo collado alto Y en toda la faz De la tierra Fueron esparcidas Mis ovejas Y no hubo Quien las buscase Ni quien preguntase Por ellas Dice Dios Hay De los pastores Que se apacientan A sí mismos Y no apacientan El rebaño Por eso es que el apóstol Pablo Dice Tú anhelas El obispado Óyeme Tú Tú eres Encomiable Tu deseo El que anhela Esta labor Una labor Tan dura Y créanme hermanos Tan ingrata En muchas ocasiones El que anhela Esa labor Buena obra De ser Ahora como decíamos La semana pasada Ese anhelo No es suficiente Un hermano De la iglesia Que anhele Con sinceridad Esa labor Se te alaba Ese deseo Porque es un anhelo Excelente Noble Pero ese anhelo No es suficiente Y eso nos lleva A nuestro cuarto punto Hemos visto ya La importancia Del oficio pastoral El anhelo Por el oficio La descripción Del oficio Veamos ahora En cuarto lugar Las cualificaciones Requeridas Para el oficio Pastoral Que nos dice Pablo Aquí Si alguno anhela El obispado Buena obra Desea Pero Pero Hasta aquí Todo iba muy bien Pero es Necesario Dice Pablo Que el obispo Sea irreprensible Eso no es Una opción Eso no es Una sugerencia Es un mandato De Dios Que la persona Que ocupe La labor De ministrar En la iglesia Debe ser Irreprensible Noten que el apóstol Pablo Dice aquí Es Necesario Y esa frase Es necesario Es la misma Que aparece en Juan Capítulo 3 Versículo 7 Cuando el señor dice A Nicodemo Nicodemo Te es Necesario Nacer de nuevo Es Necesario Nacer de nuevo Y es necesario Que el obispo Sea irreprensible Ambas cosas Son igualmente Necesarias Por supuesto Eso no significa De ningún modo Que el obispo Debe ser perfecto Si eso fuera así Comiencen a despedirme A mí Porque yo no lo soy Nadie es perfecto De este lado del cielo Si la Biblia Pidiera Perfección Para que una persona Sea pastor Nadie podría Pastorear la iglesia Nadie Porque todos somos Imperfectos La palabra Que Pablo usa aquí Que se traduce Irreprensible Significa literalmente Que alguien Que no puede ser Asido Ustedes ven Cuando usted Captura a alguien Haciendo algo malo Que dice Te agarré Bueno Este pastor Es irreprensible Es decir Él no es Agarrable Eso es lo que significa Literalmente La palabra No señala A un hombre Perfecto Pero si señala A alguien Que no puede ser Acusado Verazmente Porque usted puede Acusar La boca Aguanta Todo lo que usted diga Pero verazmente Este hombre No puede ser Acusado Verazmente De nada Que lo marque Como indigno De ser embajador De nuestro Señor Jesucristo Esa es la idea En palabras Más sencillas Un pastor No puede ser Un hombre Que cuando tú Le digas a alguien Supiste Quien es pastor De la iglesia Fulano Que él no diga Que fulano Es pastor No De ese hombre No se puede decir eso Verazmente Es un individuo Que quizá los enemigos Lo acusen De toda clase De cosas Pero esos cargos Resultarían falsos Si se toma Una medida Justa Para evaluar Esos cargos Y acusaciones Objetivamente Como alguien ha dicho Este hombre No solamente Tiene buena reputación Sino que la merece La merece Él tiene buena reputación Y en que cosas O en cuales áreas Debe ser irreprensible Este hombre Vamos a comenzar A ver la primera En esta mañana Solamente veremos Tres características De la primera Debe ser irreprensible En su carácter Personal Y ahí solamente Como digo Veremos tres cualidades Primero Dice Pablo Marido De una sola mujer El pastor Debe ser Marido De una sola mujer Eso está Dentro de las características Dentro de su irreprensibilidad En su carácter Personal De paso Algunas personas Toman este requisito Y nos dicen Que el pastor Debe ser casado Obligatoriamente Que allí Lo que el apóstol Pablo Está diciendo Que un obispo Tiene que ser Necesariamente casado Pero ahí es un problema Y ustedes tienen que Tomar en cuenta eso A la hora de elegir A un pastor El primer problema Que tiene esa interpretación Es que Pablo No dice allí Que él debe ser Marido de una mujer No, eso no es lo que El texto dice Lo que enfatiza Es que debe ser Marido de una sola Pero no que debe Tener una Eso no es lo que El texto dice Sino que si tiene Debe tener una sola Ese es el énfasis Y el segundo problema Que tenemos aquí Es que el mismo Que está escribiendo esto Era soltero Porque el apóstol Pablo No tenía esposa Así que si él está diciendo Que el obispo Tiene por obligación Que ser casado Ya se descarta a él mismo Y más aún Descarta a nuestro Señor Jesucristo O sea que Obviamente Esta interpretación No tiene asidero bíblico Por ningún lado Ahora bien Lo que si es indudable Es que este texto Echa por tierra Fajantemente La teoría De que los servidores De Dios Deben ser célibes Eso si que está claro Que no es lo que El texto dice Ahí dice Que el pastor Debe ser marido De una sola mujer Por lo tanto Allí Pablo No está pensando Que un pastor Debe ser soltero Es una crueldad Decirle a un hombre Y a una mujer Que para ser siervos Del Señor Deben quedarse solos Para toda su vida Eso no es bíblico Y más aún Dice el apóstol Pablo Que eso es Una doctrina demoníaca En 1 Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Dice Pero el Espíritu Dice claramente Que en los posteros tiempos Algunos se apartarán De la fe Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cauterizada la conciencia Prohibirán casarse Eso puede sonar Muy santo Que un hombre Se quede célibe Para toda su vida Para servirle al Señor Y que una mujer Se le quite El derecho Y el privilegio Que Dios Le ha concedido De ser madre Para dedicarse A servirle a los demás Eso puede sonar Muy santo Pero dice Pablo Que eso es Doctrina de demonios Decir eso A una persona Y prohibirle casarse Eso es diabólico Eso no lo digo yo Eso lo dice El apóstol Pablo Y por si acaso Eso no lo dice Mi Biblia evangélica Eso lo dice La Biblia En la versión católica Muy buena por ciento La Biblia de Jerusalén Dice Allí Literalmente Prohibirán El matrimonio Prohibirán El matrimonio Lo dice también La Biblia católica Eso es doctrina De demonios El apóstol Pablo Entiende que Un obispo Debe Gobernar bien Su casa Él debe tener A sus hijos Hijos de él No un sobrino Que su hermana le dio No sus hijos Deben estar en sujeción Eso es lo que dice El versículo cuatro Que gobierne bien su casa Que tenga a sus hijos En sujeción Con toda honestidad Porque el que no sabe Gobernar su propia casa Como cuidará De la iglesia del Señor De hecho Algunas personas opinan Y no sin mucha base Que el apóstol Pablo Era viudo A la hora en que el Señor Lo llamó A ser cristiano Y a ministerio Y como sabemos eso Porque Pablo era miembro Del Sanedrín E históricamente sabemos Que ningún miembro Del Sanedrín Era soltero Entonces algunas personas Opinan que el apóstol Pablo Se quedó viudo Y por eso es que Él sabía tanto de las mujeres El apóstol Pablo Escribió unas cosas aquí Que solo un hombre casado Podía saberlas Ahora yo no doy eso Como una seguridad Estoy diciendo la opinión De muchos Que el apóstol Pablo Realmente sabía Lo que era el matrimonio Hermanos El matrimonio Es como aprender a nadar Eso no se aprende Por correspondencia Miren usted puede coger un curso Por correspondencia De natación Y cuando le tira la piscina Se va a ahogar Un pastor Que trabaja con parejas En la iglesia Es recomendable Que se ha casado Porque solamente Él va a saber Lo que es una familia Trabajando con su propia familia Y dice Pablo El obispo Debe ser marido De una sola mujer Es más ¿Saben una cosa? Pablo Dentro de los apóstoles Era una excepción Porque todos los demás Serán casados En 1 Corintios Capítulo 9 Dice Pablo Claramente Versículo 3 Contra los que me acusan Esta es mi defensa ¿Acaso no tenemos Derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho De traer con nosotros Una hermana Por mujer O por esposa Como también Los otros apóstoles Y los hermanos Del señor Icefa Que es Pedro? Dice Pablo ¿Acaso soy yo el único Que tengo derecho A quedarme solo? No están casados Los demás apóstoles Y los hermanos De nuestro señor Jesucristo Y el mismo Pedro También está casado Entonces ¿Por qué Tengo yo que quedarme solo? Dice Pablo Yo tengo derecho A casarme Como ellos también ¿Acaso no dicen En el Evangelio de Marcos Que el señor Samó a la suegra de Pedro? Y oígame Para tener suegra Hay que tener esposa Porque nadie anda por ahí Buscándose una suegra gratis Él tenía suegra Porque tenía mujer Eran casados No eran célibes Y dice el apóstol Pablo aquí El obispo debe ser marido De una sola mujer Ahora ¿Y qué significa eso? De que debe ser marido De una sola mujer Esa frase Enfoca la vida moral Del pastor Recuerden hermanos Que en el tiempo Del apóstol Pablo La inmoralidad Era una cosa terrible Terrible en el mundo pagano Y muchos de estos hombres Habían venido De ese mundo pagano Y se habían convertido El señor dice Pablo El hombre que se ha puesto En el oficio pastoral Debe ser reconocido Como fiel A su mujer No debe haber dudas Al respecto Con su integridad Conyugal Hermanos Si un pastor Cae en pecados De inmoralidad sexual No solo debe dejar De inmediato El ministerio Sino que de por vida Nunca jamás Puede ocupar Esa posición No que le pongan Una disciplina De tres meses No Ni de un año Un hombre Que siendo pastor Cae en pecados De inmoralidad sexual No solamente debe ser Echado del ministerio Inmediatamente Sino que nunca Jamás Debe ocupar La posición De pastor Cuando en una iglesia Un pastor Cae en pecados De ese tipo Y es dejado En el ministerio No solamente Se le está diciendo En silencio A la iglesia Y al mundo Que la infidelidad Conyugal Es una cosa De no mucha trascendencia Sino que también Se le está diciendo Que cualquier persona Puede ocupar el cargo Del pastor Y eso no es así Yo recuerdo haber Escuchado la historia De un pastor Al que otro pastor Fue a hacerle Una pregunta Raíz del escándalo Del año pasado Ustedes recuerdan Muy bien Como dos ministerios De nivel mundial Cayeron Meteóricamente Por causa de que Sus líderes Cayeron en pecados Sexuales Y Un pastor Fue a preguntarle A este otro pastor Que si él creía Que El último que cayó Si él podía volver Al ministerio Y le dice Mira yo creo que Si no debe nunca Jamás pisar un púlpito Entonces Ese pastor le dijo Bueno yo tengo problemas Porque yo hace unos años Siendo pastor Yo también caí en adulterio Ahora yo no tenía Un ministerio Como el que ese hombre tenía A mi nadie me conoce Mi iglesia es una iglesita Pequeña En un pueblecito En Estados Unidos Nadie sabe Nadie sabe que yo cometí Pecado de adulterio Y ese pastor le dijo Si Dios lo sabe Dios lo sabe Un hombre que caiga En ese tipo de pecado No debe nunca Volver a pararse En un púlpito Eso rebaja El oficio pastoral Dice el apóstol Pablo Debe ser marido De una sola mujer O como el texto griego dice Un hombre de una mujer Todo el mundo sabe Que ese hombre vive Para esa mujer Él es fiel a esa mujer No solo en el sentido sexual Él es fiel a esa mujer Él es hombre de una mujer Él vive para esa mujer Ella es Y todo el mundo lo sabe Su mujer Marido de una sola mujer En segundo lugar Dice el apóstol Pablo Debe ser sobrio Y prudente Sobrio Y prudente Y nosotros hemos colocado Estos dos términos juntos Porque están íntimamente relacionados La palabra sobrio Significa literalmente Alguien que no es controlado Por el vino Aunque en el Nuevo Testamento Esta palabra Y en el griego clásico Tiene un significado más amplio Podemos traducirlo Moderado Equilibrado Calmo Cuidadoso Firme Sin excesos Que posee autocontrol Es decir Se trata de una persona Que siempre está en sus cabales De modo que pueda Supervisar adecuadamente La ley de Dios Por eso Un hombre que sea sobrio Necesariamente va a ser prudente Pablo dice que sea sobrio Y que sea prudente Esa palabra prudente Nos habla de alguien Que posee sensatez Un juicio sano Alguien ha dicho Que nosotros podemos traducir Esa palabra Un sentido común Santificado Él tiene un sentido común Santificado La idea es Que el pastor Debe poseer una mente sana Debe ser capaz De observar todas las cosas Y juzgar Objetivamente Él debe ser capaz De levantarse Por encima de sus propios Sentimientos y prejuicios Eso es muy importante Un pastor Puede él Creer una cosa Pero si no tiene base bíblica A la hora De aconsejar A un hermano Él debe ser prudente Él debe ser capaz De levantarse Por encima De sus sentimientos Él debe ser capaz De levantarse Por encima De sus prejuicios Él no se la coge Con nadie En la iglesia Él no tiene prejuicios Es un hombre sobrio Es un hombre prudente Todo eso Mezclado con una Gran cantidad De discreción Tenemos que coger Todo esto Y mezclarlo Con una gran cantidad De discreción Eso es sobrio Y prudente Él no habla de más Él no habla de más Él es prudente Con lo que habla Dice Furman Un tremendo comentarista Hablando de ese texto Cuán a menudo Los ministros Altamente capacitados Pierden el fruto De todos sus dones Y trabajos Debido a fallas E imperfecciones Notorias En esta área No existe Una infidelidad Obvia en el deber Tampoco tiene Un espíritu negligente Ni deficiencia En la vida Y poder En las administraciones Del púlpito Pero Aún así Por esas exhibiciones Recurrentes De un temperamento Ingobernable O de actos Específicos De indiscreción Puede echar Abajo Las metas De su gran llamamiento Tanto como si Estuviera viviendo Una vida mundana E indiferente Dice Furman Un hombre que tiene Un temperamento Ingobernable Que no se puede callar Que fácilmente Suelta una cosa Ese hombre puede tener Todas las otras características Pero va a echar por tierra Su ministerio Tanto como si fuera Un hombre mundano O tuviese una vida Indiferente La semana próxima Nosotros continuaremos Estudiando Las cualificaciones Que Dios exige De toda persona Que vaya a ocupar El pastorado En una congregación Repito Hermanos Estas características No son optativas No son sugerencias Nuestro texto Nos dice Que es necesario Que esas cosas Estén allí Presentes En ese hombre Pero antes de concluir Es importante Que recordemos Dos cosas Primero hermanos Nadie es perfecto Y eso no es Lo que el texto exige El apóstol Pablo Está hablando Aquí de un obispo Que es irreprensible Porque es un ser humano Un ser humano Que todavía está En un cuerpo de carne En el cual mora El pecado El texto no está exigiendo Perfección Los pastores son hombres Que también están luchando Con las corrupciones Internas De su propio corazón Esas características Todas Oigan bien Todas Esas características Deben estar presentes En esos hombres Pero es indudable Que algunas Serán más latentes Que otras Hay áreas En las que los mismos Pastores Van a tener que trabajar O si quieren ponerlo De otra manera Este cuadro Que está dibujado allí Es el cuadro Que debe ser El de todo pastor Pero todos los días Va a haber que dar Un rotequito Como es Un retoquito Por aquí Un retoquito Por allá Esa es la idea Ellos son hombres también Se los digo Porque hay hermanos A veces que dicen Yo vi al pastor Muerto de la risa ¿Y qué tú quieres A él? ¿Qué tú quieres Que él sea? Un robot Y en segundo lugar Otra cosa que es importante Que recordemos Las características Que hemos visto Aquí Son las que Dios Espera de todo creyente Son las que Dios Espera de todo creyente Los hombres Que componen Nuestra congregación Deben mirar Sus vidas Todos A través De este prisma De modo que puedan Examinar con objetividad Y cuidado Cuáles son esas áreas En las que ellos Deben trabajar Con más Aínco Esta forma No solamente Aumentará la piedad Y la fortaleza De la iglesia Y de las familias Que la componen Porque imagínense Si las cabezas De las familias Son lo que dicen allí Las familias Van a ser fuertes La iglesia Va a ser fuerte Pero más aún Habrá un universo Más amplio De elección A la hora De elegir Nuevos hombres Para el ministerio Es verdad Que es Dios Quien llama A los hombres Que van a Liderar la iglesia Pero somos nosotros Los responsables De que nuestras Características Sean estas Para que no haya Ningún obstáculo Si acaso Dios Quiere llamarnos Por eso el apóstol Pedro Dice en su carta Añadid A vuestra fe Virtud ¿A quién? Le dice eso A usted Que añada A su fe Virtud Es usted Que tiene esa obligación Vamos a seguir Escuchando estas cosas La semana próxima Y quiera Dios Que el Espíritu Santo Pueda levantar Hombres así En nuestra congregación Que nos ayuden En la labor pastoral Y diaconal Vamos a orar Te damos las gracias Oh Padre Por tu palabra Predicada Gracias oh Señor Porque tú no nos dejaste Oscuras Con respecto a un asunto Tan importante Para la vida espiritual De la iglesia La elección De los líderes Solo queremos Pedirte oh Señor Que tu Espíritu Santo Tome estas características Y presione Fuertemente La conciencia De los hermanos De nuestra congregación Para que se levante Un buen grupo De hombres Que tengan Estas cualificaciones Que están allí Y puedan ayudarnos En la labor pastoral Bendícenos Padre Dirígenos En la próxima elección Que tendremos de líderes En nuestra iglesia Te lo suplicamos En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.